Son las 8 de la mañana con 31 Minutos. Continuamos en la mañana a través de Luces TV desde Cancún para el resto del mundo. Hoy tenemos una entrevista, como le mencionábamos hace unos momentos, por demás importante e interesante para todos los quintanarroenses, sobre todo por la situación actual que estamos viviendo en el país y desde luego Quintana Roo no está exento, que es este tema de la justicia, la impartición de justicia, la procuración de la justicia y todo lo que en materia de seguridad también nos preocupa a los quintanarroenses. Ayer por fin el Congreso de Quintana Roo designó a Óscar Montes de Oca Rosales como nuevo fiscal del Estado en sustitución de Miguel Ángel Pech Sen con 22 votos a favor, donde hoy nos toma también la llamada y yo le agradezco que haya aceptado esta entrevista al nuevo titular, al nuevo fiscal general del Estado. Muy buenos días, señor Montes de Oca. Muy buenos días, Carla, a ti y a tu audiencia. Estoy a tus órdenes. Pues creo que son muchos los temas que podríamos abordar y que seguramente ayer lo veíamos en este primer encuentro también con los medios de comunicación. Son del interés de todos, pero a mí me gustaría que primero conociéramos un poco acerca de cuál es este primer paso que habrá de dar el fiscal una vez que toma las riendas de una encomienda por demás delicada y que nos adolece a muchos de los quintanarroenses, que es precisamente en cuanto a la procuración de la justicia en Quintana Roo. Bien, bueno, pues inicialmente hemos hecho un diagnóstico muy breve, desde luego, y esto va a continuar haciéndose en todas las áreas de la institución. Y se han detectado algunas debilidades institucionales que hay que fortalecer. Por ejemplo, tenemos modelos de gestión ya muy desgastados, que han sido tradicionales y que, como hemos visto, no funcionan, por ejemplo, la recepción de denuncias, la recepción de querellas, incluyendo ello la forma presencial en que va la víctima a las agencias del Ministerio Público y el trato. Desde ahí tenemos que empezar a cambiar esa forma de atención, que de por sí las personas ya van con un problema y se les genera uno mayor al estar con el Ministerio Público. Y desde luego esto genera desconfianza en la ciudadanía e inhibe que se denuncie. Vamos a trabajar en la cultura de la denuncia, vamos a ver la forma de implementar aplicaciones, de hacerlo por forma electrónica en los casos que así lo requiera. Habrá otros asuntos que sería imposible esto, ¿verdad? Sí, claro. Tener la comodidad de la ciudadanía, de hacerlo de una manera ágil, eficiente, eficaz, y desde luego implementar esto del Ministerio Público móvil, puede ir a tu domicilio a recabar tu denuncia, si es un robo a casa habitación, desde luego que no acepta a la víctima salir de su casa, ahí es el lugar de los hechos. Podemos acercarlos en los servicios de la institución a la ciudadanía. Es decir, que no se sientan más afectadas después de haber sido víctimas del delito. Eso es lo que buscaríamos en primera instancia. La denuncia no solo es la investigación y castigar al que participa en ello, ¿no? Sino que la denuncia se transforma para nosotros en inteligencia y después esa información difundirla en las áreas correspondientes para que se aplique la operatividad que corresponda. En sí, son muchas las cosas que hay que hacer. Habrá que fortalecer los órganos internos de control. Habrá que reconocer también a aquellas servidoras y servidores públicos que han tenido logros y que se esfuerzan en que esto sea mejor. Desde luego que ellos van a ser reconocidos por la institución con la finalidad de dignificar esta gran labor. Son muchas las cosas, perdón. Sí, perdón, fiscal. Lo que pasa es que quería preguntarle. Sabemos que son muchos los retos, efectivamente, como usted lo menciona, y más allá de la parte administrativa, que sabemos existe un rezago bastante considerable en este tema de la atención y la investigación de las denuncias que ya se tienen, que se requiere el equipamiento necesario para poder actualizar, modernizar también este sistema de Procuración de Justicia. Pero más allá de esto, parte de lo que ha dañado y ha lastimado mucho es la corrupción también. ¿Cuál es su visión de cómo combatir la corrupción dentro de esta instancia? Bueno, habrá que fortalecer las áreas encargadas de los controles internos de la institución, la visitaduría, la contraloría. Habrá que dar capacitación, desde luego, y aplicar las sanciones correspondientes, ya sean administrativas, incluyendo las penales. Esperemos no llegar hasta ahí, esperemos que el personal quede en el entendido de que es un nuevo modelo de gestión, es una nueva administración, que tenemos que sacar esto adelante en beneficio de ellos mismos y de sus familias, de todos los habitantes y los que no lo somos aquí en Quintana Roo. A mí me gusta primero hablar con ellos, lo voy a hacer, voy a tener contacto con ellos, va a ser una oficina de puerta abierta para escucharlos también a todos ellos, pero sí la advertencia es que aquel que no cumpla los lineamientos, aquel que quiera actuar fuera de la ley, aquel que quiera beneficiarse de su puesto, no tiene cabida en la institución, no va a ser tolerada ninguna conducta de esta naturaleza. Mano dura, entonces, en esta dependencia, creo que hace falta empezar a dar resultados. Otra pregunta obligada, fiscal, porque anteriormente se hablaba por parte del anterior titular de esta instancia, se hablaba de que no existían los recursos suficientes, que en realidad el presupuesto no alcanzaba a cubrir todas estas necesidades para poderle dar resolución a todos estos retos que está enfrentando la Procuración de Justicia en Quintana Roo. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Bueno, eso no solo es un tema local, sino a nivel nacional. Todas las fiscalías o procuradurías, creo que todas las instancias de gobierno, pues siempre se van a manifestar en ese sentido. Lo que tenemos que hacer es hacer un análisis con detalle en verdad qué es lo que nos sirve, lo que vamos a utilizar, lo que pretendemos, y desde luego ahorrarle al Estado recursos que pueden ser aplicados en otros programas. Seguramente encontraremos la vía idónea, seguramente encontraremos los acuerdos correspondientes con las autoridades encargadas, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Seguramente veremos otros contactos con la Federación para los fondos que se asignan a la Procuración de Justicia. Será otra línea de acción que tendremos que estar trabajando mucho en eso para fortalecer todas las instalaciones, fortalecer la capacitación y desde luego mejorar la imagen que tiene la Fiscalía ante la ciudadanía. Bien, Fiscal, ¿habrá cambios hacia abajo en el organigrama? Como lo he manifestado, todos tienen mi confianza, todos son buenos servidores, son excelentes servidores y servidores públicos y ellos solo se van a ir demeritando en su labor cuando incurran en conductas ilegales o conductas de corrupción. Muy bien, ¿qué nos puede usted decir respecto a la Policía Ministerial Fiscal? También se aplicará la misma metodología, serán evaluados, serán reconocidos aquellos que lo ameriten con su esfuerzo, con su labor, con su trabajo y reitero, no habrá cabida para algún servidor público o servidora pública que incurra en actos de corrupción, en actos ilegales. Va a estar todo el apoyo a los compañeros y compañeras. Vamos a estar bien pendientes de sus logros y los cuales serán reconocidos privada y públicamente. Veremos que tengan un beneficio laboral, ya sea económico o de ascenso. Desde luego es un programa también que habrá que trabajar mucho en él y lo que se busca es que también ellos tengan calidad de vida, tengan una zona de confort en su trabajo, lo hagan con gusto. Por eso, aquellos que tengan vocación fortalecer sus capacidades, sus habilidades, pero los que vayan en contra de estas líneas, los que no quieran ajustarse a los nuevos procedimientos, a la voluntad de la ciudadanía, no podrán estar en la institución. Muy bien. Fiscal, ¿cuál va a ser su sello dentro de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo? Bueno, pues la eficacia, la efectividad, eso es lo que se busca, la confianza de la ciudadanía que tenga en la Procuración de Justicia, eso es lo principal, que restablecer la paz, la tranquilidad, que puedan salir confiados a la calle, a la vía pública, estén bien con sus familias, y Quintana Roo, específicamente Cancún, porque así se conoce la parte turística, retome aquella imagen de tranquilidad, de que siga siendo un lugar de descanso, un lugar para vacacionar, donde los turistas de todo el mundo vengan con toda la tranquilidad. Eso es lo que se busca. Eso genera empleo, genera economía, y desde luego eso se traduce en bienestar para toda la sociedad de aquí de Quintana Roo. Eso es lo que vamos a buscar. La Procuraduría es lo que contribuye, desde luego, su característica, su objetivo principal, es disminuir los niveles de impunidad, que todo aquel que cometa un delito será llevado ante un juez, seguramente, eso es nuestro principal objetivo. Cero impunidad, creo que ha mencionado una de las palabras clave también, que estamos exigiendo todos los mexicanos. Le agradecemos, fiscal, que nos haya aceptado esta comunicación. ¿Cuál sería, de manera muy breve y concreta, el mensaje que usted le deja hoy a los quintanarroenses? Le agradezco mucho la confianza que me han dado y no van a ser resaldados, no los voy a decepcionar. Que tengan la seguridad. Muy bien, pues muchísimas gracias, Oscar Montesdeo Carrosales, es el nuevo fiscal general del estado de Quintana Roo. Muy buenos días. Y bueno, pues nosotros vamos a continuar cuando son las 8 de la mañana con 42 minutos. Hacemos una pausa, es muy breve, porque vamos a regresar y vamos a platicar también con la fiscal anticorrupción en el estado para que nos aclare un poco si esta liberación de Mario Castro, exfuncionario borjista, abre la puerta para que otros más que están en las mismas condiciones, que fueron involucrados en actos también de corrupción y de fraudes millonarios, pudieran estar obteniendo su libertad próximamente, como lo ha hecho Mario Castro y lo que tiene indignada a la sociedad. Una pausa, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!